buenos días buenas tardes buenas noches según la hora en que usted vea este vídeo saludos a toda la gente que se conecta a través de este canal de youtube noticias entrevistas y deportes net noticias salud este es un selfie vídeo columna de nuestra columna de hoy 13 de marzo llegamos al viernes 13 de marzo en medio de todas estas noticias del coronavirus de la situación mundial y por supuesto de la situación interna que vivimos dentro de venezuela esto es un vídeo sin editar por cierto le pido a ustedes disculpas pero estamos haciendo como una suerte de pruebas con esto imagínense imagínense un país como venezuela sin coronavirus la crisis que tenemos imagínense con coronavirus la crisis que tendremos quizá la alarma internacional viene porque en la mayoría de los países desarrollados mejores que nosotros no están acostumbrados a tratar este tema de las enfermedades de las pestes de las pandemias endemias que se yo en venezuela siempre vivimos con una gripe la rompehueso la clave la ciencia siempre 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 hemos tenéis y vamos a estar claro desde la cuarta y en la quinta mucho más aquí siempre hay una gripe una peste siempre hay una enfermedad han regresado enfermedades desaparecidas la malaria la tifo la fiebre amarilla el zarampión bueno estaba Estaba escuchando a una infectóloga el caso de la sífilis, cómo han aumentado las enfermedades sexuales. Entonces, evidentemente que en el exterior no están acostumbrados a eso. Y además, en el exterior están como acostumbrados a salir a la calle. Yo tengo amigos que los llamo a los Estados Unidos y me dicen a las 10 de la noche están en un centro comercial. En Venezuela no es así. En Venezuela nos recogemos temprano, ya la gente casi ni sale. Vale, fundamentalmente los fines de semana, fundamentalmente alguno que otro sitio de comida. Pero en líneas generales, la vida en Venezuela se ha reducido. Estos tipos han acabado con todo, han reducido la vida en Venezuela. Usted sale de su trabajo, de su liceo, de su universidad y se va a su casa. La mayoría de las personas son así. Llegan cuando van a la panadería, al abasto, a comprar y se van a su casa. O de repente se paran en un depósito de licores, se echan una, dos, ya no se pueden echar más por el costo tan alto de la cerveza y se van a su casa. La vida para nosotros cambió. En estos 21 años de dictadura la vida cambió. Esto es otro país. Y si usted se va al exterior y pasa un mes, dos meses, cuando viene, esto ya está cambiado. Porque así está funcionando Venezuela. En este selfie y video columna que estamos haciendo hoy. En nuestra columna de hoy preguntábamos, está en tal cual digital, en caigaquiencaiga.net, verdades y rumores y otros portales. Otros portales, ustedes saben, dejaron de publicarnos porque aquí dentro de la oposición también practican la censura. Si tú no hablas bien de Guaidó o si tú te atreves a criticar a Guaidó o a los que rodean a Guaidó, no te publican. Y bueno, yo en este momento que estoy saliendo de una convalescencia, una operación que me hice, me estoy recuperando muy bien. Estoy aquí, como ven, en mi estudio. Trabajando, tratando, ya vengo de la radio, la radio comercial. Y ya he hecho un montón de cosas, ¿no? Y nuestro portal caigaquiencaiga.net. Preguntas que molestan al chavismo y a la falsa oposición MUDG4. Porque aquí dicen, no mira, porque cuando tú criticas a Guaidó estás ayudando al chavismo. Pero bueno, ¿quiénes son los que sostienen al chavismo o han sostenido al chavismo durante estos 21 años? Gracias a quién está el chavismo allí. ¿Quiénes han sido los protagonistas de esta película durante 21 años? Preguntas que uno se hace, ¿no? Como dice el gaitero por ahí. Pregunto, ¿quién me responde? Me limito a preguntar. Lo que vivimos, pues, en Venezuela todos los días nos hacemos la misma pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Ya sabemos que bien nos va. Esto tiene solución. El liderazgo político de la oposición podrá más allá del discurso de las marchitas. Yo felicito a la gente que fue, pero fueron marchitas. Hacer algo. Donald Trump que ofreció villas y castillos. Y cuando lo oímos hablar la primera vez, pensábamos que teníamos los marines allí. Y hasta el presente, nada que ver. Hará algo. Bueno, lo único que observamos nosotros son sanciones y más sanciones. Contra una población, lo digo así, cuya mayor sanción. O sea, Donald Trump habla solamente de sanciones. Sanciones que no afectan al chavismo, a los duros, a los enchufados. Más los está afectando la caída del precio del petróleo. Pero la primera sanción. Nosotros en Venezuela estamos sancionados desde hace 21 años. Desde hace 21 años hemos tenido un presidente charlatán que acabó con este país, que destruyó este país. Eso es una sanción. Y ahora tenemos un embustero que es Maduro. O sea, dobles. Hemos sido. Hemos tenido dos terribles sanciones. Chávez y Maduro. Bueno, ¿qué más sanción tienen para nosotros? Maduro, mucho más castro comunista que Chávez, pero Chávez es el responsable de lo que estamos viviendo acá. Maduro es el efecto, la consecuencia. Quizás él no sea incluso el que esté gobernando, pero él es uno de los beneficiados. Usurpador, irrisco, ilegal, como usted quiera. Pero lamentablemente, y esto lo digo así, a veces la gente no lo entiende. Territorialmente, dentro de Venezuela, aquí no hay presidente de Guaidó. Eso es mentira. Dentro de Venezuela, quien manda es Maduro. No se mueve la hoja de un árbol sin que estos chavistas digan amén. Lo de Guaidó, yo lo vi cuando lo aclamaron allá en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí, bueno, la marchita esa que hizo, le tiraron dos bombas lacrimógenas y tuvieron que correr. Yo creo que nunca pensaron ir al Palacio Legislativo, pero en fin. Es Maduro el que manda. Tienen, sigo con las preguntas. ¿Tienen nuestros hijos en esta tierra? ¿Algún futuro distinto al que tienen estos que están en la Isla del Encanto durante 60 años? Yo mismo, tengo 56 años de edad. Me pasaron seis, te diría un amigo mío. ¿Qué vejez, qué vejez me espera a mí aquí? De verdad, ¿qué vejez me espera a mí aquí? ¿Vale la pena quedarse, seguir observando a un gobierno y a una dirigencia opositora que no se ve que padece lo que padecemos en común, salvo raras excepciones, una dirigencia opositora viajando, negociando? Yo no los veo haciendo cola, yo no los veo padeciendo como padecemos nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Conformarnos? ¿Acostumbrarnos? Sobrevivimos muchas veces haciendo mutis, callamos, aunque no nos queda a veces de otra. Y tenemos que seguir hacia adelante porque nuestra primera lucha acá es sobrevivir. Por supuesto, y lo digo por experiencia propia, algunas veces explotamos y no aguantamos. Quizá por eso a mí, no le gusta a mi esposa que yo lo diga, me han cerrado más de 30 veces en la radio. Y ahorita me mantengo allí haciendo gran esfuerzo. Entonces, el remate. Como si fueran pocas las plagas que nosotros hemos aguantado. Plagas del gobierno, del chavismo y también de la oposición. Porque también en la oposición hay una plaga que tiene 21 años robándose un protagonismo. Que sumados todos no llegan al 10% y quieren seguir gobernando. Y no permiten que digan nada. Porque los que criticamos los errores somos comando poceta. Porque ellos son los dueños de la verdad absoluta. Ellos están en el topus urano y son los dueños de la verdad absoluta. Y hay un grupo de comunicadores que se prestan. Son pagados desde Miami. Ustedes saben por quién. Para financiar y mantener una situación que nadie aquí la vive ni la ve. No se ve mejoría acá. No se ve mejoría. Bueno, el remate pues que ahora viene el coronavirus. Sin coronavirus, la crisis. Ahora con coronavirus, imagínense. Y uno dice a veces, Donald Trump, en lugar de soluciones rápidas, que es lo que quiere la gente, bajo el coro de una oposición imprecisa, incoherente. Entonces nos habla de bloqueo naval. Pero qué más nos van a bloquear, señores. Yo quisiera que Donald Trump se reuniera con venezolanos distintos a la mesa de la unidad y al G4 para que le hablaran de la verdadera Venezuela, la que padecemos los de verdad, los venezolanos de verdad. Ya no podemos viajar, señor Donald Trump, señores. Ni comprar, ni vivir decentemente. ¿Hasta cuándo, por Dios? ¿Qué más bloqueo? ¿De verdad creen que estos especímenes se rendirán por bloqueo? Miren lo que pasó en Cuba, lo que ha pasado en Cuba. Estos tipos son como las cucarachas. Y se adaptan hasta una guerra nuclear. Y, es decir, alguna gente, ay, estás defendiendo, estás en contra del bloqueo. No, mi problema no es el bloqueo. Mi problema son los efectos del bloqueo. Si a mí me aseguran y me dicen, bueno, yo apuesto mi vida, que si le hacemos un bloqueo a estos tipos, se van, vamos para el bloqueo, pues. Pero, hasta ahora, no hemos observado ninguna consecuencia de eso. Ahora, Donald Trump sabe lo que tiene que hacer y la comunidad internacional. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué la comunidad internacional no resuelve esto de una buena vez? Dije que este era un selfie, videocolumna de preguntas que no le gustan al chavismo ni a la oposición MUDG4. Pregunto. Ir a una elección parlamentaria porque no nos podemos quedar. No nos podemos quedar por fuera, diría Henry Ramos. Pero es que ganamos en el 2015. ¿Y de qué nos sirvió? Ganamos algo. Inmediatamente te montaron un paralelo. Porque estos tipos siempre colocan un paralelo. El TSJ te declaró en desacato. Prometió Henry que en seis meses. Y mira, ya vamos por cuatro. O sea, yo quiero que analicemos esto en frío. Quizá yo esté equivocado. Y tengo mi Twitter, arroba Ángel Monagas, todo pegado, arroba Ángel Monagas en Instagram, arroba Ángel Monagas, también todo pegado. Les doy mi celular 0414-631-8141. Escríbanme, critíquenme con respeto, con argumento, no con ofensa. Entonces los venezolanos de a pie, la verdadera oposición popular y no ese 10% que representa la mesa de la unidad. O ahora le pusieron un comando unificado. Desde hace mucho estamos por fuera. Estamos por fuera como la guayabera maracucha. La gocha va por dentro. Y yo vi a César Pérez Viva con una guayabera por dentro. Yo le hago esta pregunta a los seguidores de Guaidó y a los que todo lo que hace Guaidó lo ven bien. Yo tengo mis serias observaciones. ¿Qué diferencia ha sido para usted, para mí, desde el punto de vista material, el triunfo de la oposición en el 2015? ¿Cambió o mejoró su calidad de vida? Desde que Guaidó se proclamó presidente encargado. Seamos sinceros. Seamos crudos en el análisis. Ramos Alud, Juan Pablo Guaripa, Manuel Rosales, Leopoldo López o la familia de Leopoldo. Luis Florido, que va ahora, va y viene. Hacen colas por gasolina. Sufren para comprar en un supermercado o en un mercado. ¿Tienen o no los tres golpes de comida? ¿Usan los hospitales públicos? Pregunto yo. Usan el metro, las perreras, las de un poquito para atrás, por favor, espalda con espalda. Ya ni siquiera eso hay. Ahora son plataformas. Hasta en un trencito salen acá a hacer transporte público en Maracaibo. ¿Ellos pasan vacaciones dónde? Yo los vi en Estados Unidos a todos y en el exterior otros en España en vacaciones en diciembre. ¿Usted cuándo más irá a las playas de La Guaira? Si es que puede ir porque el pasaje está como en 20.000 bolívares. O aquí los zulianos nos vamos a la puerta si tenemos gasolina. A la plaza de La Puerta a ver pasar carros y eso, no nada. Ya ni a las playas de los puertos podemos ir. ¿Usted tiene un potecito como celular? ¿Ellos tienen cuál? Yo vi los teléfonos que cargaban ellos. Muchos valen más de mil dólares. ¿Sufren de verdad buscando ofertas de ropa, de comida? ¿De verdad uno ve esa dirigencia opositora y siente que hay crisis, que hay represión? Bueno, una parte sí, Renzo Prieto sí, pero otros no. Ah, pero por preguntar esto, el chavista soy yo, no ellos. Los que han colaborado son ellos, no yo.